¡Gracias! 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 el balón que finalmente fue colocado a la altura de la yarda, número 40 45 aproximadamente Sí, en la yarda 45 hay un tiempo fuera aquí en el terreno de juego todo listo para que venga el primer ataque por parte del equipo de los auténticos Jaguar Escoret Back entregando a su cordón por el centro del terreno de juego aguanta el primer contacto, sigue avanzando lo intentan detener pero sigue moviendo las piernas, sigue hacia adelante vaya poder por parte de este número 36 ahí está después de este gran acarreo, el número 36 consigue aproximadamente unas 7 yardas, me refiero a Leonardo Ramírez Soto consiguiendo un muy buen avance de hecho ya está en territorio el equipo de los Osos a la altura de la yarda 47 y desde acá vendrá una segunda oportunidad y tres yardas por avanzar para el equipo de los Auténticos segunda oportunidad y son tres yardas por avanzar acá para el equipo de los Auténticos, tal vez menos y acá viene otra vez Leonardo aguantando el primer contacto cae hacia adelante pero está moviendo las cadenas, nueva primera oportunidad, otro gran acarreo de Leonardo Ramírez Soto tenemos ya primera oportunidad a la altura de la yarda 44 de territorio del equipo de los Osos y acá viene entonces primera oportunidad para el equipo de los Auténticos, uy el balón que está suelto hubo ahí una falta de comunicación al momento de la entrega afortunadamente alcanza a recuperar el Oboide, Donovan Reséndiz Díaz número 40 el balón que se va a quedar a la altura la yarda 45 y desde acá vendrá segunda oportunidad y once yardas por avanzar para el equipo de Auténticos Caguares y acá viene segunda oportunidad once yardas por avanzar en movimiento número 10 aquí le entregan precisamente al número 10 por lado izquierdo buenos bloqueos se deja ir al contacto está consiguiendo unas cinco yardas muy buenas en esta ocasión aparece Viquingo Caleb Rodríguez Silva es quien consigue este buen avance vendrá tercera oportunidad serán aproximadamente unas seis yardas por avanzar el balón que ya está en la yarda 39 del equipo de los Osos acá viene ya el equipo de los Auténticos entregando otra vez el acarreo por el lado derecho porta al centro sigue avanzando buena jugada de la defensiva detienen a la altura de la yarda número 35 quien acarreaba el balón ahora era el número 11 Sancudo Tonatiuh Aragón Albarrán se va a quedar cerca pero todavía no es suficiente vendrá cuarta oportunidad y serán un par de yardas por avanzar solamente para el equipo de los Auténticos Caguares importante cuarta oportunidad va por ella el equipo de los Auténticos Coreback número 11 el Sancudo en los controles aquí ya está dentro el corredor de poder el número 36 el balón que está suelto alcanza a detener aquí la defensiva del equipo de los Osos así que desde este punto a la altura de la yarda 36 37 vendrá primera oportunidad para el equipo de los Osos de Toluca todo listo para que venga primera oportunidad para el equipo de los Osos el balón que está a la altura de la yarda 36 37 de su propio terreno de juego entregando aquí al número 1 intenta escapar dobla la esquina sigue avanzando cuidado que se escapa ya sale del terreno de juego a la altura de la yarda número 39 aproximadamente un avance de unas 3 yardas en este acarreo de Jet Sweep vendrá segunda oportunidad y serán unas 7 yardas por avanzar acá viene segunda oportunidad para el equipo de los Osos gemelos por ambos lados se está moviendo antes un jugador del equipo de los Osos pero no lo vieron los oficiales que tacleada excelente llega de inmediato el número 62 y detiene ahí está bomba Leonardo Bobadilla López consiguiendo la tacleada la tacleada atrás de la línea de scrimmage pierden unas 3 yardas las que habían ganado en la jugada anterior vendrá tercera oportunidad será 9 por avanzar para el equipo de los Osos y acá viene entonces tercera oportunidad 9 yardas por avanzar para el equipo de los Osos de Toluca abriendo en esta ocasión un receptor de cada lado desde Shotgun T acá viene Coreback ya tiene el balón el número 3 busca doblar la esquina cierra bien la defensiva excelente en esta ocasión como baja este número 10 para conseguir la tacleada ahí está otra vez el vikingo Caleb Rodríguez Silva consiguiendo detener sobre la misma línea de scrimmage obligando a que venga cuarta y última oportunidad me parece que acá el equipo de Toluca va a tener que despejar el balón ya está esperando el fielder el número 86 aunque parece que no vendrán con la patada sino que se la van a jugar bueno pues habrá que esperar a ver qué hace aquí el equipo de los Osos porque tiene una cuarta y 9 yardas por avanzar se antoja muy complicado y parece también que viene el blitz por parte del equipo de los auténticos Coreback ya pide el balón viene por este lado izquierdo se está escapando acá viene el número 1 cuidado que se puede ir y adiós ya nadie lo va a alcanzar a la 30 allá va la 20 sigue avanzando a la 10 a la 5 y va a ser touchdown en cuarta y última oportunidad se está escapando el número 1 del equipo de los Osos así que se están rompiendo aquí el 0 en el marcador para el equipo de Toluca el marcador Vision Sports es de 6 puntos para el equipo de los Osos 0 a 1 para el equipo de los auténticos Jaguares vendrá entonces el intento de conversión y acá viene el intento de conversión número 3 quien tiene el balón entrega su corredor pero se resbala el momento de la entrega así que la conversión es buena el marcador se mantiene 6 por 0 arriba el equipo de los Osos vendrá la patada de Kickoff todo listo para que venga la patada de Kickoff después de poner los primeros puntos en el marcador arriba el equipo de los Osos 6 por 0 con problemas ya viene Vikingo con el balón el número 10 busca doblar la esquina lo van a detener más o menos a la altura de la yarda 38 y desde acá será primera oportunidad para el equipo de los auténticos Jaguares acá viene primera oportunidad para el equipo de los auténticos Jaguares en busca de sus primeros puntos Brevac entregando la reversible con Viklingo acá viene el número 10 escapa buena Carreo aguanta el contacto muy buen avance aquí en primera oportunidad para el equipo de los auténticos Jaguares están moviendo las cadenas así es primera oportunidad ya para el equipo de los Jaguares a la altura de la yarda número 47 48 aproximadamente todavía de su propio terreno de juego ya muy cerca de medio campo primera oportunidad en la yarda 48 para el equipo de los auténticos dos Winks entregando en esta ocasión al número 40 escapa por lado derecho sigue avanzando y está consiguiendo otro muy buen avance casi 10 yardas otra vez tocó el turno de Kai Donovan Resendiz Díaz es quien está consiguiendo llegar ya a la altura de la yarda número 42 43 aproximadamente consiguió nueve yardas en esa carrera vendrá segunda y una por avanzar acá viene Koleback entregando otra vez la jugada con el número 10 Vikingo que escapa buen corte sigue avanzando busca bloqueos le quieren quitar el balón lo agarra bien finalmente vuelo un pañuelo al final de la jugada está consiguiendo bien la marca la primera oportunidad y sigue marchando bien esta cera ofensiva sin embargo hay un foul personal un agarrando de la máscara parece que en contra del equipo de los Osos acá viene el referee indicarnos así que aparte del buen avance habrá un casillo de 15 yardas en contra del equipo de los Osos y el balón es colegado a la altura de la yarda número 15 y acá viene Koleback entregando por el lado derecho se está escapando se deja ir con todo sigue moviendo las piernas número 36 muy buen avance otras 5 6 yardas en primera oportunidad muy buenas y en estos momentos los oficiales están decretando el final del primer episodio queridos amigos el marcador Vision Sports hasta el momento 6 puntos para el equipo de los Osos 0 a 1 para el equipo de los auténticos pero ya vienen marchando bien en esta cera ofensiva ya están en zona roja amenazando con poner puntos en el marcador va a unas acciones del segundo cuarto acá viene el equipo de los auténticos tocando a la puerta segunda oportunidad 4 yardas por avanzar desde formación cerrada el engaño y acá viene el número 11 se va a escapar allá va y sigue avanzando lo van a detener en la yarda 2 buena carreo aquí por parte de Tonatiuh Aragón sin embargo hay un pañuelo y es un holding en contra del equipo de los auténticos vendrán 10 yardas hacia atrás desde el punto en que se cometió el castigo así que repite segunda oportunidad y serán ahora aproximadamente unas 14 yardas por avanzar para el equipo de los auténticos jaguares desde la yarda 20 ahí está ubicado el balón son 15 yardas por avanzar necesitan las 5 para conseguir el primer gol acá viene entonces segunda oportunidad coreback número 11 entregando por el lado izquierdo se está escapando número 10 vikingo que buen corte adiós se va a ir y va a ser que dicen los oficiales se queda en la 1 en la 1 se quedó el vikingo que buena carreo vaya corte en un palmo de terreno para conseguir esas yardas acostar las cadenas y el primero y gol ya le pertenece al equipo de los auténticos primero y gol en la yarda 1 para ellos acá viene el equipo de los auténticos coreback la va a hacer personal entrega su corredor se avienta hacia adelante y es touchdown anotación para el equipo de los auténticos jaguares el número 36 tenía que aparecer en esta ocasión en el corredor de poder Leonardo Francisco Ramírez Soto consiguiendo el touchdown queridos amigos y así el equipo de los auténticos está empatando el marcador queridos amigos 6 para el equipo de Cuacalco 6 también para el equipo de Toluca vendrá el intento de conversión a tratar de quitar la paridad en estos momentos acá viene el intento de conversión coreback entregando aquí al número 36 se deja ir y va a ser buena otra vez la conversión Leo está consiguiendo dos puntos más para el equipo de los auténticos que ya se ponen adelante en el marcador por primera vez en el encuentro y por conducto de este número 36 quien consigue el touchdown y la conversión Leonardo Ramírez Soto también un gran reconocimiento a su línea ofensiva que abrió un hueco espectacular para que consiguieran la anotación hay que mencionarlos algunos de ellos ahí está el número 50 Piero también está el número 53 Baruche Manuel el peca ahorita ya no alcanzo a ver a los demás pero hicieron un gran trabajo la línea ofensiva en esta serie ofensiva para conseguir el touchdown también ahí está el número 62 por supuesto bomba Leonardo Bobadilla López quien más me falta en cuanto a la línea ofensiva también está ahí el número 57 David Zavala el zombie y el número 51 Kiko Ian ya él rodea esa es la línea ofensiva por parte del equipo de los auténticos Caguares vendrá ya la patada de kickoff todo listo para que venga la patada de kickoff le va a pegar Piero Zanata Rosas listos izquierda listos derecha vámonos acá viene Piero con la patada aunque ya voló el pañuelo parece que alguien se adelantó por parte de los auténticos el regreso que no va a ir muy lejos está conteniendo bien aquí el equipo especial de los auténticos sin embargo el pañuelo me parece va a ir en contra de ellos posiblemente se vaya a repetir la patada aunque quedó en una buena posición de terreno de juego el equipo de los osos a la altura de la yarda número 48 ya prácticamente en medio campo bueno pues deciden los osos castigar desde el punto en que quedó el balón que fue en la yarda 50 castigan 5 yardas más a los auténticos así que colocan ese balón ya en la yarda 45 del equipo de Cuacalco excelente posición de terreno de juego acá para el equipo de los osos por Evac entregando al número 1 cuidado con este señor que tiene una gran velocidad ya lo demostró sigue avanzando uy está rompiendo la tacleada se está escapando ya lo sacaron del terreno de juego pero es muy rápido este número 1 hay que tener especial atención en el primero y 10 para el equipo de los osos de Toluca acá viene entonces el equipo de los osos por Evac ya tiene el balón entregando al número 1 rompe la tacleada rompe otra se está escapando que velocidad uy lo alcanzó a detener aquí el número 36 en la tacleada Leo se avienta con todo y alcanza a detener Evita un mayor avance llegó hasta la yarda 25 el número 1 del equipo de los osos vendrá segunda y 5 yardas por avanzar parece que le sacaron el aire aquí a Leo parece que está bien ya lo están atendiendo las asistencias médicas afortunadamente ya se levanta el número 36 Leonardo Ramírez Soto parece que todo bien con este gran corredor y defensivo del equipo de los auténticos jaguares viene segunda oportunidad y serán 5 yardas más por avanzar para el equipo de los osos que abren gemelos por el lado izquierdo también gemelos por el lado derecho coreback número 13 en los controles con un corredor atrás en el backfield acá viene con problemas y el número 50 consigue la captura excelente el trabajo de Piero Zanata Rosas es quien consigue detener atrás de la línea escribiz vendrá tercera oportunidad y serán 10 10 por avanzar para el equipo de los osos de Toluca todo listo para que venga una tercera oportunidad para el equipo de los osos abriendo un receptor de cada lado en esta ocasión y dos corredores por el lado izquierdo cuidado porque aquí puede venir el acarreo con el que fue la anotación por el lado izquierdo lo intenta aquí el número uno pero el centro no fue bueno vendrá cuarta oportunidad van a perder cuatro yardas será cuarta y 14 por avanzar acá para el equipo de los osos de Toluca que seguramente se la van a jugar por la zona del terreno de juego y en estos momentos los oficiales van a decretar que estamos llegando a la pausa de los dos minutos a punto de culminar esta primera mitad 8 por 6 el marcador arriba el equipo de los auténticos todo listo para que venga cuarta y última oportunidad va por ella el equipo de los osos cuidado con el acarreo por el lado izquierdo ahí está esa formación peligrosa del equipo de los osos y lo van a intentar otra vez pero el centro fue malo ya hizo down el número uno y aparte ya entraba como un rayo Kiko Ian Yael rodea Ramírez quien consigue detener atrás y desde este punto será primera oportunidad para el equipo de los auténticos Caguares a la altura de la yarda número 38 de su propio terreno de juego y todavía tienen tiempo para intentar una última cero ofensiva todo listo para que venga primera oportunidad para el equipo de los auténticos abren gemelos por ambos lados y acá vienen con un corredor atrás entregando precisamente a Leo número 36 que mueve las piernas que poder por parte de este señor que hay hacia adelante se lleva a tres cargando en la espalda y consigue mover las cadenas ya del otro lado del terreno de juego a la altura de la yarda 48 y cuidado que el número 1 del equipo de los osos está lesionado esta sería una baja muy sensible para el equipo de Toluca ya que es el mejor jugador del equipo visitante todo listo para que venga una nueva primera oportunidad para el equipo de los auténticos Caguares marcando el motion uy con problemas el número 9 quien recoge ese balón ya lo tiene el número 11 y acá viene Zancudo intenta venir hacia adelante tratar de recuperar algunas de las yardas perdidas se va a quedar un poquito atrás de la línea de Skrivish vendrá segunda y 12 por avanzar el balón que está exactamente en medio campo en la yarda 50 para el equipo de Cuacalco tiempo fuera para los Caguares y acá viene entonces segunda oportunidad para el equipo de los auténticos entregando por el lado izquierdo acá viene Vikingo encuentra un pequeño hueco el balón que está suelto y ahí está apenas Donatio Aragón consiguiendo recuperar el Ovoide sin embargo todavía se van a quedar lejos de la marca de la primera oportunidad es tercera y son 9 yardas por avanzar ya no tiene tiempos fuera que quemar el equipo de los auténticos los Caguares se tienen que apurar a sacar la jugada porque se están diluyendo los últimos segundos de esta primera mitad 8 por 6 arriba en el marcador el equipo de los auténticos y en estos momentos los oficiales dicen ya no hay tiempo para más nos vamos al descanso de medio tiempo queridos amigos es el final del segundo cuarto el marcador Vision Sports hasta el momento 8 puntos para el equipo de los auténticos 6 para el equipo de los Osos los Osos anotaron primero pero respondieron rápido los auténticos y consiguieron la conversión que los pone hasta el momento arriba en el marcador vámonos una pausa queridos amigos y regresamos con más acciones en el tercer cuarto estamos de regreso queridos amigos ya en acciones del tercer cuarto 8 por 6 el marcador arriba el equipo de los auténticos Caguares vendrá la patada de kickoff y en esta ocasión le va a pegar el número 50 acá viene Piero con la patada ya únicamente colocándose los jugadores del equipo de los Osos los están acomodando y acá viene la patada por parte de Piero número 50 la patada que es un tanto corta raza y acá viene el primer contacto que esquiva el número 17 uy cuidado que se está escapando y allá va por el lado derecho rompió una taclada y se puede escapar sigue avanzando dobla la esquina se va a ir hasta la zona de anotación y sí va a ser touchdown anotación para el equipo de los Osos número 17 se escapa hasta la zona de anotación no hay ningún pañuelo en el terreno de juego así que la anotación es válida está retomando la ventaja en el marcador el equipo de los Osos en la primera jugada de este tercer cuarto en el kickoff así que 12 por 8 el marcador arriba el equipo de los Osos vendrá el intento de conversión acá viene el intento de conversión el centro que es bajo lo toma el número 1 y cuidado con la velocidad de este jugador se va a meter y va a ser buena va a ser buena la conversión dos puntos más aquí para el equipo de los Osos esto se coloca 14 por 8 arriba el equipo de los Osos de Toluca vendrá la patada de kickoff y la serie ofensiva para el equipo de los auténticos jaguares todo listo para que venga la patada de kickoff después de la anotación del número 17 del equipo de los Osos y acá viene entonces el equipo de los Osos a devolverle el ovoide al equipo de los auténticos jaguares de Cuacalco acá viene la patada bastante buena quien se queda con ese balón uy con problemas el número 36 ya lo tiene y acá viene el regreso sigue avanzando se deja ir al contacto y está consiguiendo llegar a la altura de la yarda número 35 aproximadamente le pegaron fuerte en esta ocasión a Leonardo Ramírez Soto así que vendrá desde este punto primera oportunidad sin embargo hay que esperar a ver que nos indican los oficiales de que se trata el castigo parece que va a ir en contra el equipo de los auténticos ya están retrocediendo los oficiales van a colocar ese balón a la altura de la yarda 22 así que desde este punto será primera oportunidad para el equipo de Cuacalco todo listo para que venga primera oportunidad para el equipo de los auténticos el balón está a la altura de la yarda 22 de su propio terreno de juego Korebak entregando por el lado izquierdo y acá viene el acarreo intenta escapar sigue avanzando dobla la esquina ya voló el pañuelo y sale del terreno de juego más o menos a la altura la yarda 30 pero hay un castigo y aparentemente se encuentra el equipo de los auténticos va a ser un agarrando así que vendrán 10 yardas hacia atrás desde el punto en que se cometió el castigo vendrá una nueva primera oportunidad y serán más o menos 20 yardas por avanzar repite primera oportunidad serán 17 yardas por avanzar acá para el equipo de los auténticos jaguares bajo centro Korebak single back van a entregar directamente al número 36 sigue moviendo las piernas rompe tacladas está escapando muy buena carreo se necesitan dos o tres jugadores para conseguir detener una vez más a leonardo número 36 quien está moviendo muy bien el balón vendrá una segunda oportunidad y serán solamente unas seis yardas por avanzar gran trabajo recuperando las yardas perdidas el número 36 del equipo de cuacalco segunda oportunidad y ahora es un corto yardaje por avanzar son solamente cinco los que necesitan los auténticos con problemas aquí el mariscal de campo no hubo buena comunicación con el centro aquí bruno gael urbán calderón takeshi alcanza a recuperar el ovoide a ver hay un pañuelo y es en contra el equipo de los osos vendrán yardas hacia atrás vamos a ver si es suficiente para mover las cadenas aquí viene avanzando el oficial coloca el balón vamos a ver si sí sí se van a mover las cadenas no no dicen que no todavía no es ya se están moviendo las cadenas dicen que sí finalmente sí entonces sí muévanse primera oportunidad para el equipo de los auténticos y acá viene nueva primera oportunidad para el equipo de cuacalco entregando otra vez a leonardo que se deje ir al contacto sigue moviendo las piernas le quieren zafar el balón se necesitan cuatro o cinco jugadores de los osos simplemente para detenerlo no lo pudieron derribar está consiguiendo otras cinco yardas vaya poder que tiene este número treinta y seis leonardo vendrá segunda oportunidad y cinco por avanzar para el equipo de cuacalco sobre la línea de scrimmage ya el equipo de los auténticos buscando remontar esto están perdiendo catorce por ocho acá viene coreback soltó el balón el corredor alcanza tonatiú a esquivar un par de contactos cae hacia adelante haciendo de tripas corazón este número once tonatiú aragón al barran está consiguiendo mover las cadenas es primera oportunidad para el equipo de los auténticos la jugada que no había iniciado bien pero termina de forma espectacular aquí para los auténticos moviendo las cadenas y están a la altura de la yarda cuarenta y dos de su propio terreno de juego sacando jugadas en serie el equipo de los auténticos tratando de descontrolar a la defensiva el equipo de los osos de Toluca coreback número nueve en los controles acá viene Takeshi abriendo gemelos por el lado derecho en movimiento número diez el vikingo ahí le entregan el balón y acá viene vikingo por el lado derecho excelentes bloqueos sigue avanzando sedegir con todo vikingo vaya manera de pasar entre los dos si se preguntaban para qué sirve ese ejercicio de puertas para esto precisamente para pasar entre dos conseguir el primero y diez y cuatro oportunidades más para el equipo de los auténticos primera oportunidad ya del otro lado del terreno de juego para el equipo de los auténticos el vikingo no es el engaño y acá viene Tona por el lado izquierdo ahora sí reacciona muy bien en la defensiva del equipo de los osos este número tres detiene en la yarda número cuarenta y cinco aproximadamente vendrá segunda oportunidad y serán nueve yardas por avanzar para el equipo de los auténticos y acá viene entonces una segunda oportunidad entregando la resbalada y acá viene Leo número treinta y seis vaya manera de mover las piernas estire ese balón cae a la altura de la yarda treinta y cinco treinta y seis aproximadamente exactamente en donde necesitaba caer para conseguir el primero y diez sin embargo hay un pañuelo en el terreno de juego faul personal en contra del equipo de los auténticos aparentemente uy parece que fue un bloqueo de crack en contra del equipo de los auténticos así que van a castigar con quince yardas al equipo de Coacalco vendrá una segunda oportunidad y larguísimo yardaje por avanzar serán unas veintitrés yardas aproximadamente acá viene segunda oportunidad entregando por el centro del terreno de juego se debe ir con todo una vez más Leo y está echando para atrás al defensivo de los Osos sin embargo si alcanza a detener la defensiva de Toluca vendrá una tercera oportunidad y serán aproximadamente unas dieciocho yardas por avanzar para el equipo de los auténticos caguares y acá viene tercera oportunidad para el equipo de los auténticos acá viene Coreback entregando al número diez busca por el lado derecho y acá viene Vikingo que buen corte sigue avanzando allá va está consiguiendo llegar a la altura de la yarda número cuarenta y cinco del otro lado pero todavía está lejos de la marca la primera oportunidad será cuarta y será nueve por avanzar para el equipo de auténticos caguares acá viene entonces cuarta oportunidad se la van a jugar antes hay silbatazos por parte de los oficiales están deteniendo las acciones es un falso arranque en contra el equipo de los auténticos vendrán cinco yardas para atrás desde medio campo vendrá una cuarta oportunidad y serán unas trece yardas por avanzar parece que ya aquí es una opción venir y con el despeje y acá viene con cuarta oportunidad entregando no es el engaño uy Tonatiuh se queda con ese balón pero no va en ningún lado detiene de inmediato la defensiva del equipo de los osos y en estos momentos los oficiales están decretando el final de este tercer cuarto queridos amigos nos vamos ya acciones del cuarto último periodo la recta final de este emocionante encuentro el equipo de los osos al frente en el marcador catorce por ocho acá viene entonces con primera oportunidad número tres lo intenta que buena atacada llegó de inmediato aquí el número cincuenta y uno a detener ahí está Kiko Ian rodea Ramírez es quien consigue detener vendrá una segunda oportunidad y serán aproximadamente nueve yardas por avanzar para el equipo de los osos hay un tiempo fuera aquí para el equipo de los osos y acá viene entonces segunda oportunidad para el equipo de los osos son nueve yardas por avanzar desde medio campo entregando la reversible con el número siete intenta baja bien la defensiva de los auténticos pero les da la vuelta y finalmente detiene buen trabajo aquí por parte del número diez aparece el vikingo consiguiendo la tacleada también en compañía del número cuarenta quien aparece Kai Donovan Resendiz Díaz vendrá tercera oportunidad y prácticamente las mismas nueve yardas por avanzar para el equipo de los osos de Toluca están en la cuarenta y nueve de territorio de los auténticos acá viene tercera oportunidad y son nueve ocho yardas por avanzar tal vez aquí para el equipo de los osos doble win que en la formación desde shotgun y un receptor de cada lado en el backfield un solo corredor acá viene bariscal de campo el centro que es demasiado bajo muy malo están retrocediendo unas siete yardas en esta jugada desde acá vendrá cuarta oportunidad y parece que ya frenó el equipo de los auténticos parece que vendrá la patada de despeje y tendrán el balón una vez más los auténticos jaguares acá viene entonces cuarta y última oportunidad pues no parece que vayan a despejar cuidado con la jugada con el número uno que no lo habíamos visto el centro que es bajo ya hizo da uno parece que todavía no uy cuidado les está dando la vuelta quien detiene sigue avanzando finalmente lo van a sacar del terreno de juego quien fue el número treinta y seis quien realiza la tacleada otra vez Leonardo y también el número once lo alcanzó a descontrolar gran trabajo también por parte de Sancudo así que está frenando la defensiva de los auténticos será primera oportunidad pero ya vieron esa jugada cuando colocan el shotgun al número uno como coreback y colocan ya sea a su lado derecho a su lado izquierdo dos corredores es porque de ese lado viene el acarreo peligroso por parte de este equipo de los osos de Toluca todo listo para que venga primera oportunidad para el equipo de los auténticos el movimiento número 40 le entregan el balón se abre un hueco que aprovecha sigue avanzando mueve las piernas vaya carreo excelente en esta ocasión por parte del número 40 aparece Kai Donovan Resendiz Díaz quien está consiguiendo nueve yardas en primera oportunidad ya están del otro lado del terreno de juego en la yarda 45 segunda y una yarda por avanzar para el equipo de Cuacalco segunda oportunidad y corto yardaje por avanzar coreback va a entregar otra vez a Kai por el lado derecho número 40 dobla la esquina Sedegir con todo echa para atrás al defensivo Kai hacia adelante y consigue mover las cadenas ya están a la altura de la yarda número 37 aproximadamente avanzando muy bien la serie ofensiva del equipo de los auténticos Jaguares se había lesionado el número 40 Kai Donovan Resendiz Díaz pero afortunadamente ya se levanta y parece que todo bien con este extraordinario corredor número 40 del equipo de los auténticos Jaguares va saliendo del campo por su propio pie parece que todo bien con el jugador y viene entonces primera oportunidad desde la yarda 37 para el equipo de los auténticos un receptor de cada lado en movimiento tonativo ahí le van a entregar el balón escapa por el lado derecho dobla la esquina ya volaron los pañuelos están consiguiendo unas 4 o 5 yardas sin embargo hay un pañuelo y es un foul personal otra vez es un castigo de crack aparentemente así que van a retroceder muchas yardas es un foul personal así que serán 15 yardas de penalización el balón se va a quedar en la yarda 47 de terreno del equipo de los auténticos va a repetir primera oportunidad y serán 25 yardas por avanzar y acá viene primera oportunidad en movimiento número 11 entregando otra vez a tona y se está escapando tonatiu número 11 corta ahora por fuera sigue avanzando bueno el acarreo recuperando las yardas perdidas en el castigo y dos más vendrá segunda oportunidad y ocho por avanzar para el equipo de los auténticos jaguares el balón que está en la yarda 35 prácticamente de territorio del equipo de los osos y en este momento los oficiales nos están indicando que estamos llegando a la pausa de los dos minutos a punto de culminar esto queridos amigos es segunda oportunidad ocho yardas por avanzar el equipo de auténticos con el balón en su poder con un touchdown y una conversión eventualmente estarían ganando el partido pero primero lo primero a mover las cadenas en esta jugada Brevac entregando a su corredor por el lado izquierdo puede cortar al centro o no ahí estaba este defensivo número 17 quien consigue detener solamente un par de yardas en esta jugada vendrá tercera y serán 6 por avanzar para el equipo de Coacalco acá viene entonces tercera oportunidad del movimiento acá viene Kai número 40 el engaño acá viene Sancudo intenta escapar Sancudo le quieren quitar el balón le soltaron el balón uff afortunadamente estaba atento Leo alcanza a recuperar pero van a perder yardas en esta jugada vendrá cuarta y última serán 11 por avanzar para el equipo de los auténticos y aquí está el partido en la siguiente jugada que los amigos en cuarta y 11 aquí se va a definir todo cuarta oportunidad si no la consigue aquí el equipo de auténticos se acaba el partido acá viene Sancudo con el engaño Sancudo no lo van a detener atrás está frenando aquí el equipo de los osos así que será primera oportunidad para el equipo de Toluca y aquí ya solamente necesitan desgastar el reloj para conseguir la victoria veremos si el equipo de los auténticos puede frenar rápidamente y recuperar el ovoida aunque sea por unos cuantos segundos e intentar conseguir la anotación del empate acá viene primera oportunidad simplemente están colocando una rodilla en el terreno de juego para que se diluyan los últimos segundos queridos amigos y es que aparentemente ya no tiene tiempo fuera el equipo de los auténticos y en cualquier momento los oficiales van a decretar el final del partido y aquí está queridos amigos se está terminando el partido el marcador final Vision Sports 14 puntos para el equipo de los Osos de Toluca 8 para el equipo de los auténticos jaguares que estuvieron al frente en el marcador por buena parte del partido sin embargo ya en la segunda mitad el equipo de los Osos consigue la anotación de la victoria y se está llevando esta su primera victoria de temporada regular en categoría infantil especial queridos amigos así estamos llegando al final de este emocionante encuentro muchísimas gracias por el favor de su atención a nombre de Vision Sports se despide a ustedes Eduardo Hernández muchísimas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡China, china, china! ¡China, china, china! ¡China, china, china! ¡Zivin! ¡Una rosa es familia!